Hola, niñas y niños, ¿cómo están? Qué bueno que estén acá, porque estoy organizando el campamento espacial de sobrinos y tía. Bueno, ya tengo casi todo listo. Así que... voy a esperar que lleguen. ¿A ustedes les gusta ver el cielo? Ay, a mí me encanta el plan de ver las estrellas. Por eso hice esas figuritas en mi techo. Los griegos, los romanos y los chinos dicen que las constelaciones tienen nombres de animales, de dioses y de objetos. Se me acaba de correr una idea. ¿A ustedes les gusta unir puntos? ¿Qué les parece si hacemos dibujos con las estrellas? Unimos este punto con este otro punto y este y este y van quedando las orejas. Seguimos aquí. Este va con este y este. Unimos este punto con el otro hasta la cola. Así es, es un conejo en mi cielo. Es mi constelación orejona. Así le voy a poner. Depende desde donde mire mi cielo estrellado, siempre será diferente. A ver, otra constelación. Miren esa. Es la cara de un oso. Aquí va una oreja. Miren, ya tienen los ojos y la nariz. Perfecto. Lista mi constelación popocho. Creo que ya sé que voy a jugar con mis sobrinos. Y ustedes ya tienen sus propias constelaciones. Sigan jugando con las estrellas y dibujen todo lo que vean en el cielo. Chao.